Iniciamos con la información, diversas reacciones hay en la Asamblea Legislativa respecto a que si el régimen de excepción debe de seguir implementándose en el país. De momento el Congreso no ha recibido una petición oficial del Ejecutivo, sin embargo, algunos grupos parlamentarios ya están dispuestos a dar sus votos a favor de 30 días más. Lo que estoy seguro es que si seguimos teniendo esta lucha como Estado y como sociedad en contra de ello, vamos a utilizar el tiempo que sea necesaria para erradicar a este cáncer de la sociedad. Fueron las palabras del ministro de Seguridad sobre una posible continuidad al régimen de excepción. A menos de dos semanas que culmine su prórroga, ya es un tema que se analiza si se toma en cuenta que aún hay cientos de detenidos en espera de ser llevados a los tribunales. Y lo decía al inicio, mientras la gente nos siga pidiendo y nos siga dando información de dónde se están ocultando a estos cobardes terroristas, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, independientemente si falta poco para que se vence el régimen. Para los diputados de Gana, la aprobación de un nuevo régimen de excepción en el país es cuestión de ser pacientes, pues ellos están a la espera que nuevamente sea solicitada al Pleno. Yo creo que el régimen de excepción debe de prorrogarse y ojalá el presidente lo pidiera en un primer momento el 28 de mayo y así mes tras mes poderlo dar hasta terminar con los pandilleros. Yo le contesto diciendo que cuando aprobé la prórroga, que fue empezar el segundo mes, terminé mi intervención diciéndole al presidente de la asamblea, nos vemos dentro de un mes, le dije porque lo que podemos hacerlo es cada mes, no se puede más. Hay que, quiero tomarme unos segundos de explicarle a la gente porque me dicen, mire diputado, apruebenlo ya por unos 12 meses, no nos deja la constitución, hay que ir cada 30 días, pero estoy seguro que hay que estar listos para aprobar un accidente de prórroga, yo estoy listo. Mientras que en el partido Arena, el diputado Francisco Lira cohesionó el régimen como medida, ya que sería un atropello a los derechos humanos. Similar opinión tiene nuestro tiempo. Ya van más de 7 personas fallecidas, específicamente en los diferentes penales, en Mariona, y hay que hacerle la pregunta a todos los ciudadanos que nos están escuchando y nos están viendo este día, ¿quién los está matando? La golpiza que están recibiendo todas estas personas, ¿quién se la está dando? Organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado que muchísimos ciudadanos se han enfrentado a graves violaciones a sus derechos y esto pues creo que no debe de continuar. Así que me sumo a esas peticiones que han hecho muchísimas organizaciones de que el gobierno debe de suspender el estado de excepción. Mientras que Claudia Ortiz parece que su posición de no respaldar las acciones continuará, ella explica las razones de su decisión. Veamos la realidad que estamos teniendo en nuestro país. Exiliados, desaparecidos, detenciones arbitrarias, límites a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Yo todo eso solo lo escuchaba en los años 80, en los libros de estudios sociales cuando conocíamos sobre la realidad durante el conflicto armado. Es alarmante eso realmente, y es alarmante como se nos está viendo desde fuera. A finales de mayo el país cumplirá dos meses de este régimen de excepción, que a pocos días de su finalización, la PNC reporta al menos 28 mil capturas de supuestos pandilleros. Dani Guarita, Noticiero Hechos.